Señor Evo Morales, han pasado 45 días desde que la Chiquitania está en fuego incendiándose, por culpa de la decisión suya de una ley y un decreto que permite el chaqueo en un área de bosque permanente. ¿Cuánto tiempo más tiene que seguir sufriendo Santa Cruz? ¿Cuánto tiempo más tiene que seguir destruyéndose el bosque chiquitano? La pérdida de vidas humanas, la pérdida de viviendas, la pérdida de flora, la pérdida de fauna, ¿no le son suficientes como un llamado, como una exigencia? Nosotros se la hacemos otra vez más. Le exijo, en aras de Santa Cruz, de Bolivia, de la Reserva del Bosque Chiquitano, que declare desastre nacional. No nos podemos dar el lujo, y usted menos que nadie, de seguir con la indolencia, con el retraso, con la falta de capacidad en las decisiones. Hágalo, hágalo de una vez.